¿Cómo ser una mujer de fe? Una mujer de fe acepta la voluntad de Dios en su vida y la recompensa es la presencia de Dios en tu vida. Es la alegría que proviene de Dios, es esa paz. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 100 likes. No olvides de suscribirte al canal y compartir este video. Hola mujer victoriosa, que Dios te bendiga grandemente. Espero que te encuentres súper bien. Vamos a iniciar con nuestro devocional. ¿Cómo ser una mujer de fe? Hoy vamos a estar dando lectura a Hebreos capítulo 11, verso 6. La palabra de Dios la voy a estar leyendo en la versión Reina Valera y dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Esta carta es una exposición detallada de ejemplos de hombres y mujeres que utilizaron la fe. Hombres y mujeres que están registrados en la palabra de Dios que manifestaron fe en su vida. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser una mujer de fe. Primero, antes que nada, tenemos que tratar de entender y siempre le pedimos la guianza a Dios. Siempre le decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo que sea Él guiándonos, que sea Él revelándonos su palabra, que Él sea hablando a nuestra vida y a nuestro corazón y que Él nos revele la palabra de Él. Así que primero tenemos que tratar de entender lo que Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, los creyentes deben de creer en la existencia de Dios. Tú y yo como creyentes debemos de creer que tenemos un Dios, un Dios personal, un Dios santo. Tenemos que creer que Dios está interesado en tu vida y en todos los aspectos de tu vida. Es un Dios real, un Dios vivo, un Dios personal que está involucrado en nuestra vida todos los días. Y por supuesto también como creyentes debemos de creer que Dios recompensará y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios recompensará, traerá una recompensa a todo aquel que le busca. Y esta búsqueda debe de ser sincera, debe de ser una búsqueda de corazón. Y la recompensa es la presencia de Dios en tu vida. Es la alegría que proviene de Dios, es esa paz. Y bueno, para todas las que dicen ¿Por qué es importante ser una mujer de fe? Tal vez te has de estar preguntando. Bueno, es importante ser una mujer de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas creen que agradan a Dios por cuánto tiempo se la pasan leyendo la palabra de Dios, por cuántas obras están realizando, por cuántas personas están ayudando, por cuántas veces están apoyando organizaciones. Y todo eso es bueno, es bueno poder realizarlo. Pero a Dios lo agradamos con fe, cuando somos mujeres de fe. Hoy te voy a compartir estos tres puntos, tres puntitos que nos van a ayudar a nosotras a convertirnos o ser mujeres de fe. El primer punto, una mujer de fe depende de Dios y no de las circunstancias. Tú y yo, como mujeres de fe, no dependemos de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que estamos viendo, de qué tan bien o tan mal estén las cosas en nuestra vida. La mujer de fe tiene puesta su mirada en Dios y no en las circunstancias. No viene el temor por lo que está sucediendo a su alrededor, sino que sentimos paz, porque sabemos que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Dios, en un Dios real y verdadero, que está al tanto de nosotras. Punto número dos, una mujer de fe acepta la voluntad de Dios en su vida. Es difícil, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es muy difícil. Se requiere fe, se requiere creerle a Dios completamente. Es decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo no estoy entendiendo, no estoy captando, Señor, tu voluntad. No entiendo por qué suceden las cosas, pero hágase tu voluntad. Ahí es donde tú accionas, donde pones tu fe en acción. Ahí es donde utilizas tu fe diciéndole a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Yo no estoy creyendo en lo que estoy viendo, sino que estoy creyendo en ti, en que tu voluntad es perfecta, en que tu voluntad es mejor que la mía, en que tus planes son mucho mejores que los míos. Así que una mujer de fe es esa mujer que acepta la voluntad de Dios, sin entender el por qué suceden las cosas, pero aceptas la voluntad de Dios. Y punto número tres, obedece la voz de Dios. Una mujer de fe es aquella que obedece la voz del Señor, que cuando Dios pide algo de ti, que cuando Dios te dé instrucciones específicas a seguir, tú lo haces, tú obedeces, tú dices, amén, Señor, claro que sí, ahí voy, yo lo haré. Una mujer de fe es esa mujer obediente. Cuesta obedecer. Y muchas veces cuesta mucho más cuando no entiendes el por qué Dios te manda a hacer ciertas cosas. Pero cuando obedeces a Dios, estás demostrando que tú tienes fe, que tú crees en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios presente, en un Dios personal. Es decir, yo creo en ti completamente y te voy a obedecer. No sé cuál es el siguiente paso o hacia dónde me va a llevar ese paso que voy a tomar, pero estoy en tus manos y mi fe en ti está depositada y estoy confiando plenamente en ti. Eso es ser una mujer de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mujer victoriosa, espero que este pequeño devocional sea un recordatorio de la importancia de tener fe, de ser mujeres de fe. Espero que este contenido sea de bendición para tu vida. Si te gustó este video, te voy a pedir que me regales un like. Al igual, te voy a pedir que presiones la campanita para que cada vez que publiquemos un video en este canal, estés notificada. Te llegue una notificación del contenido maravilloso que estamos publicando, siempre con el propósito que sea de bendición a tu vida y que puedas crecer espiritualmente. Y recuerda, suscríbete a este canal. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en otro video. Para continuar inspirándote por más mujeres victoriosas como tú, puedes hacer clic aquí, aquí. Y si quieres recibir las notificaciones de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal activando la campanita. Bendiciones. Bendiciones.